¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les estamos ya transmitiendo desde la ciudad de Celaya, Guanajuato y en esta tardecita, como todos los días, nos da un poquito el resplandor del sol ya estamos recogiendo sus tejanas y sus sombreros para servicio desde la ciudad de Celaya, Guanajuato miren, vamos a girar para que chequen de dónde andamos ya sabes que estamos en Avenida Tecnológico pero estamos ahorita en esta semana, estuvimos recogiendo en Parque Celaya lo que es el restaurante VIPs de Parque Celaya estuvimos el día de ayer y el día, sí nada más el día de ayer el día de hoy nos tocó nuevamente en Plaza Pabellón normalmente yo te voy a estar recogiendo tus servicios, compadito en los centros comerciales o en las plazas comerciales como lo son Galería Celaya, la Plaza de Liverpool, Parque Celaya, donde está Walmart aquí muy cerquita de la tienda departamental de Costco y normalmente pues ya sabes, recogemos en una oficina como yo le nombro que son las cafeterías que amablemente siempre nos están brindando sus servicios, sus espacios y en esta tardecita pues no es la excepción vamos rápidamente a ver cómo están lo que está recibiendo, lo que vamos recibiendo es una tejana del a ver ahí, vamos a ver si nos vemos un poco bien es una tejana en color castor es una tejana en color castor, ahí te la voy a mostrar no sin antes recordarte y agradecerte, estamos muy agradecidos contigo ya en nuestra página de nuestro canal de YouTube estamos a punto de llegar a nuestros primeros mil suscriptores estamos muy cerquita, pasadito de 100 108 suscriptores para hacerte preciso, para hacerte exacto recuerda que puedes entrar a nuestro canal y aquí vas a encontrar principalmente lo que estamos viendo que les está gustando mucho principalmente los unboxing aquí vámonos rápidamente cómo puedes entrar a los unboxing mira, aquí estamos aquí están todos los unboxing si tú quieres checar los productos a detalle esos reviews que les ha gustado tanto de todos y cada uno de nuestros productos aquí los vas a encontrar llevamos ya aproximadamente más de 30, 30 productos en unboxing para que cheques a detalle cuando tú quieras adquirir alguna tejana, algún sombrero o el producto que tú desees para que lo cheques a detalle ya que por la distancia bueno pues es muy complejo las entregas nosotros las hacemos de manera personal y serias así que si tú eres del área de Guanajuato ahorita no te estamos trabajando paquetería más adelantito reactivamos paquetería nos habíamos encontrado unas muy malas experiencias por ahí se habían robado perdón se habían robado algunos paquetes entonces pues si es un poquito complejo entonces bueno regresando a nuestro canal de YouTube muchas gracias esperemos primeramente Dios en más o menos un mes llegar a nuestros primeros mil suscriptores estamos subiendo ahí vamos a paso lento pero a paso firme uno, dos, tres suscriptores por día muchas gracias empezamos prácticamente a tomar las riendas del canal en 15, 20 suscriptores porque habíamos subido videos pero pues no le dábamos seguimiento entonces muchas gracias andamos ya cerquita de los primeros mil suscriptores y bueno vámonos ahora así rapidísimo a lo que estamos viendo es una mira una tejana que preciosa está es una tejana que prácticamente se ve se ve limpia pero siempre les comento siempre les digo que este tipo de tejanas se esconden mucho mucho la suciedad yo aquí te la muestro es una tejana importada ahorita la vamos a ver es un es un pelo muy muy fino desconozco esta marca hay bastantes bastantes marcas la va trayendo mi compadre Gregorio aquí de Celaya Guanajuato le vamos a realizar toda la limpieza el hormado por supuesto mira que ya lo trae todo perdido le vamos a realizar el hormado le estamos dando oficialmente entrada ya el día de mañana se lo presentamos desde el changarro desde el establecimiento un poquito más a detalle bueno viene con su hermosa pluma mira esta pluma de pavo real precioso un herraje de tres piezas y algo particular la vamos a hacer más grande viene marcada con la talla 58 nacional 7 pulgadas un cuarto en la medida norteamericana esta línea yo no la conocía dice Cuevas quien conocía esta marca o quien tiene una tejana de esta marca sube tu imagen sube tu comentario y es una 100x está muy muy bonita es una tejana importada me decía mi compadre Gregorio que era de su señor padre así la estamos recibiendo limpieza hormado le vamos a realizar y por supuesto cambio de talla yo creo que la vamos a hacer de una de dos a tres tallas así es mi gente saludamos al compadre Noriega hasta Aguascalientes Aguascalientes saluditos compadre saluditos que siempre estás por ahí atento con nuestros videos muchas gracias gracias por ser nuestro seguidor gracias por ser por ahí tú un amigo gracias compadre así es como la recibimos oficialmente si nos estás viendo por el facebook apóyanos compartiendo dale like a esta nuestra página oficial y si nos estás viendo por el youtube recuerda que suscríbete porque queremos llegar a nuestros primeros mil suscriptores además también para darte una noticia el día de hoy se estuvo por ahí manejando que estamos estrenando una página oficial así que queremos de tu apoyo queremos de tu confianza porque ya sabes que todos los productos y servicios que te ofrecemos son a tu entera satisfacción apóyanos conociendo compartiendo y apoyando esta página es Tardán Hats Guanajuato entra la línea Tardán la mejor marca mexicana o una de las mejores desde 1847 ahora orgullosa marca mexicana está en las filas de casa en las filas del Ray Cowboy sobre este enlace de este video te voy a dejar la página oficial para que te vayas para que le des like para que compartas y para que cheques todos los productos que te ofrece la línea Tardán así es mi gente nos despedimos de ustedes gracias es una transmisión de rapidito estamos desde la oficina gracias por apoyar nuestros videos compartir nuestra página mensajitos agradeciendo todos nuestros trabajos muchas gracias cuídense mucho y que sigan siendo puro Ray Cowboy les encargamos compartir este video darle like recomendar nuestro trabajo porque no sabemos que día un día no muy lejano alguien requerirá un servicio nuestro cuídense mucho y que sigan siendo puro Ray Cowboy saludos copita bye gracias ¡Gracias!